La planta enlatadoso polar ubicada en el estado Sucre paralizó sus operaciones este miércoles porque no cuenta con el combustible necesario para mantener activos sus equipos. La situación se genera porque la estatal petróleos de Venezuela se niega a suministrar el carburante a la empresa según trabajadores. Porque hay un permiso que se solicitó, que la empresa solicitó a PDVSA hace más de un año, del cual no ha tenido respuesta, y sin ese permiso no le van a poder seguir vendiendo el combustible. Evidentemente la reserva se acabó el día de hoy al mediodía y la planta está en este momento de estar a punto de paralizar lo que son los generadores eléctricos y la caldera de vapor, que son prácticamente el corazón y pulmones de lo que mueve toda la maquinaria hace posible. Resaltó que esta situación pone en riesgo miles de empleos. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto.